Hombre curtido en la penuria, en 1857 la mitra que era de San Andrés, en una época de penuria le agradecía al doctor José María Marroquí el que haya trabajado en forma gratuita y sin estipendio alguno durante los últimos años. Naturalmente la situación era terrible para este personaje, sin embargo la parte más dura de su vida se da en el momento 1874 en que lo nombran cónsul de México, cónsul general de México en Barcelona. Bueno resulta que en este lugar estaría cuatro años pero en las revueltas intestinas del país no le enviaban dinero. En consecuencia, bueno pues él tenía que agenciárselas de alguna forma, una era dar clases a niños en materia de literatura, otra era disfrazarse, ponerse unas barbas negras largas, ponerse unos lentes negros y salir a la calle de plano a pedir limosna. La tercera era, bueno pues tratar de aprovechar lo que había dentro de las oficinas del consulado y de pronto se encontró con un cargamento de aceite de bacalao que estaba en espera de recibir la autorización para trasladarlo a México y pues decidió tomárselo uno por uno, fue tomándose los botes hasta agotarlos. Esto acarrearía un problema diplomático entre México y España, haga de cuenta la guerra de los pasteles, en este caso la guerra del aceite de bacalao. Como quiera que sea, bueno pues él había vivido una situación bastante difícil, sin embargo, bueno pues él lograría sacar adelante su tarea a veces improvisando pues en algún papel hasta del más corriente algún oficio para darle servicio a la gente que lo solicitaba. En Barcelona, José María Marroquí escribiría uno de sus primeros textos, este de carácter político, digamos con perfil de manifiesto. El texto se llama De Marroquí a sus conciudadanos, se trata de una explicación del por qué beneficia a México el triunfo del plan de Tustepec, que le daría, como usted sabe, la posibilidad de alcanzar la presidencia de la república por primera vez a Porfirio Díaz. Más adelante, cuando ya se integra como maestro en la Ciudad de México, primero de la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente con algunas cátedras de literatura y sobre todo de autores contemporáneos en algunos otros centros educativos, José María Marroquí empezaría a escribir otros libros, por ejemplo, manuales de literatura, por ejemplo, manuales de estilo, por ejemplo, manuales que tenían que ver con el uso correcto de la gramática y desde luego del castellano, pero también escribiría una novela, una novela corta con un tema que ya habían tratado otros, pero que le da un matiz diferente. Estamos hablando de La Llorona. Este texto difícilmente se encuentra en alguna biblioteca, pero quien lo lee se queda maravillado, no tanto del estilo, sino de la profundidad de la investigación realizada por el médico. Cuéntame un poco quién era el grupo con el que estaba o se iba de tertulia. Había un grupo de bibliómanos o de bibliópatas, diría yo, de una generación que estaban enfermos y locos por los libros y que se habían dedicado no a hacer una obra propia. Hay una generación de escritores mexicanos que en lugar de escribir su propia obra se dedicaron a rescatarla de otros y se dedicaron a buscar libros raros, desconocidos, perdidos, que muchas veces estaban en los conventos, estaban olvidados, que habían sido impresos en el siglo XVI, en las viejas imprentas del siglo XVII y ellos se dedicaban a coleccionarlos y a reunirlos. Se juntaban en una librería que estaba en el portal de Agustinos, aquí en el Zócalo, en esos portales, en la de Mariano Galván, en la de José María Andrade. José María Andrade era uno de los miembros más relevantes y se juntaban en ese lugar a conversar, a hablar de sus hallazgos, etc. Y Marroqui es muy joven cuando se junta con ese grupo. José María Andrade es uno de los personajes centrales. José María Andrade es un villarista muy consumado, era un aficionado del villar, uno de las diversiones, digamos, inocentes, porque ellos eran todos muy mesurados, muy medidos, se dormían temprano, no bebían, llevaban vidas muy monacales. Su única diversión era el villar y dicen que Marroqui era un muy buen jugador.